Ya es lo que seque, y lo vas a lijar con este bloque, así, de la escuela, este es el mejor, este es el mejor, ha salido bien, bueno, para que aprendas, cuando yo tomo esa clase, si no le pones atención, ve si es como un poquito molesto, no, yo le dije a él. Están tirando el spreader, güey. Te voy a poner nada más, para que lo hagas, para que empieces a aprender a hacerlo, ahorita vamos a ver este pedazo, este detalle que está aquí. Nada más para que cuando pones el bando, que cuando le pegaste aquí, aquí se levantó, mira, le pegas acá, y aquí se levanta, verdad, bajarle, estas bolas. Hay que quitarle la pintura, si hay que rayarlo para que, para que se agarre el bando, exacto, no puedes echar encima de la pintura. Como no tenemos aire, a pura mano, como antes, a pura manopla. Wow, una cosa que siempre quería aprender. ¿Dónde están los spreaders? Vamos a poner puro negro. Vamos a ponerle, este, vamos a ponerle pintura negra, sin brillo. Flat black. Le tienes que poner suficiente harnel, si queda muy opaco, muy light, no seca, y eso no va a servir. O sea, tiene que llevar, aquí tiene que llevar una proporción. La tapa esta, una raya a la mitad de lo que estás poniendo, no lo puedes mezclar, nomás. ¿Dónde es el otro que te di? ¿No me diste uno? Hay dos, ahora que está el otro. ¿Vas a tener en la mano? Si. Se pega, güey. ¿Se pega? Si. Se pega a lo güey. Mira, tienes que mezclarlo bien, muchas de las veces, no mezclas bien el material por hacerlo a lo tonto, y eso no jalo. ¿Más lo hago así? No, no lo vas a poner tú, porque lo vas a echar a perder el material ahorita. Sabes que, más mejor que tú lo hagas entonces, no lo quedo chingando. Ahorita no. Mira, tú lo vas a dejar. Ahorita más estoy viendo cómo lo estás haciendo. Deja la que seque, y la vas a lijar con este bloc, así, hacia allá. A ver, este. ¿Ok? Pero deja que seque, ahorita lo hagas. Bueno. No lo termine tanto, más que no le quiero dar más. Y me paso. Si no, ¿de qué sirve? Ya, ya. Le cambié la tapicería, le va a faltar una del piso. ¿Ya no faltó? El elevador, no. Ya el vidrio ya quedó. Y le cambié el pedal de la mano. ¿Está bien? ¿Está bien? Pues... ¿Esta es la primera vez que hago esto? Pasar tu primera vez no está tan mal. Pasar tu primera vez no está tan mal. ¿Qué le faltó? Un poquito más de lija. Ahí quedó, nomás era muy poquito lo que te faltaba. Afinarlo, nada más. No quería decir tanto más que no quería, no me quería pasar. Quería que lo veas primero y ahí vamos. Ahí está. Listo para primer. Pero para mañana, porque ya van a cerrar. Ya, ahí está para primer. Listo. Vamos. Ya mero, voy a meter el motor adentro. Ya nada más le echamos primer y le pintamos. Le pintamos ahí adentro. Ya me tapeas todo eso de ahí y ya para echarle pintura bien adentro. Bueno. Vámonos entonces, ya para la casa. ¿Qué tal fue este emblema? A ver, pégalo. Pero queda detrás de la rejilla. Ahí estamos figurando cómo vamos a poner el scoop aquí. Ahorita vamos a checar cómo viene. Mijo, ¿qué anda haciendo? Trágase un trapo mojado para limpiar esta madre. ¿No ha traído una malla aquí? Se la quité. Ah, ok. El pintor quiso que se la quitara. Ah, bueno. Sí, cierto. No lo tiene que cubrir. Pero ahí atrás, la rejilla de los wipers. Ajá. Pues por eso más o menos lo puse aquí. Entonces el emblema va aquí. Se lo quitamos y lo ponemos aquí encima. Ok. Con doble side tape. ¿Eh? Con doble side tape. Estas no. ¿No? ¿Crees? Se va a caer. No, le ponemos el... ¿Cómo se llama? El Hitching Promoter. Queda bien. Pero, ¿quiere que le ponga tornillos? ¿O qué quiere que le ponga? ¿Pegamento? Sí, es puro pegamento. No, pues sí. O sea, vamos a probar el pegamento de 3M. Que está diciendo el maestro que sí nos va a aguantar bien. Lo caliente yo creo que sí lo va a hacer que se adhiera más. Y con el promotor de adherencia, los stickers, con eso funciona muy bien. Vamos a echar ese. Como quiera, si se cae, va y vuelve a caer aquí. No, es el chiste que... El maestro lo hace. El chiste es que quede... Perrón. Perrón. Y ahí se ve bien. De la escuela. Este es el mejor, ¿eh? Este es el mejor, sí. Ha salido bien, bueno. Pues yo ahorita les di un tremio del Spot Welding. Le digo, ese tremio vale 700 dólares. Fácil. Digo, así que pon atención, porque no te lo voy a repetir. Eso, así debe de ser. O sea, si es atento y tiene interés, no necesita repetirlo tanto. Que lo usara, que la calibrara. Que ya ve que dependiendo del profesor del metal, vas calibrando. Va calibrando la máquina. ¿Cómo te sentiste? Bien. Sí. Sí. Pero sí, sí, sí te gustó eso. Porque el maestro no te cobró nada, pero... Este, quiere que le pongas atención a lo que él te diga. Sí, sí. Para que aprendas. Cuando yo tomé esa clase... Si no le pones atención, pues también sí es como un poquito molesto que esté perdiendo su tiempo. No, yo le dije a él, yo tomo así dos, tres veces. Si no, pues cámbiate de... De oficio. De oficio, sí. Sí, en las llardas. El maestro. Y práctica aquí, eso te va a hacer grande. Pero también es bien importante que le pongas atención. Si no ponas atención, pues también el maestro va a decir, ah, güey, ya te dije tres, cuatro veces. Si no entiendes, pues yo qué chingada voy a gastar mi tiempo en alguien que no le interesa. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a ver. Porque, mira, lo pones a hacer una cosa y tienes que ir a hacer. Pero un poquito lo puse a soldar, pero ya lo había soldado yo. Y dije, ¿qué le faltan aquí? Para que se vaya agarrando. Para que vaya... Para que vaya agarrando. Fíjate, eso es algo chingón. Sí. Que no muchos lo hacen. Hay que darle gracias al maestro porque te va a entrenar. La coca es donde está. Uy, que la chingada. Ya está cobrando, güey. Ya le puse todo. ¿Qué más? Pues lo que falta es meterla, güey. No, pero pues, ¿qué más? ¿Qué más? No, pues, es todo. Ya le metemos, ya que está ahí adentro, le metemos plástico. ¿A esto te faltó esto? Le quito el boot. Lo que sea más fácil para ti, porque ahorita si se lo quitas, ¿cómo lo vas a meter allá? Pero tienes que quitar allá adentro. El steering column. El steering column. Ya, para que no se manche. Y esto también lo tienes que tapear. Para que no se manche. Hay que hacer un trabajo limpio. No, no, pero eso va, este agarra que hay. No te dije, para que así. Y el tornillo entra aquí. Y agarra ya. Y no me lleva tres. Uno, dos y tres. Los demás llevan tornillo normal. Vamos a ponerle el flare, que lo reparamos. Es de nitro. También reparamos el bisel. También era de nitro. Reparamos la extensión, que es del plástico flexible. Flexible. Y vamos a terminar de armarlo. Bueno, a ver si este güey puede. Déjale, doy una limpiadilla a Luli. No, no. Le vamos a cerrar. Un mundo. Hay que ajustar. La azul es de aquí, para que el hood cierre. Quede parejo y se bote a la hora que va. No, 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 no. No, 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 no. Equipo. Lo que hace todo. Lo que solo es tener a keepando. Lo que 않아요. Todo como el body. Lo el body all lo que sí. Lo que solo usamos el body, lo que pasó por aquí. Lo que hacemos. Lo que hacemos ahora mismo es también lo que hacemos aquí. Los 3 de tuyos millennials. Aquí, lo que hacemos. Quasto nosichau. Vamos a pomparlo. Cámara op closet. ¿Puedo ver cómo se está haciendo esto? Este es mi primera vez que estoy haciendo esto Oh, I see how you're doing right now I can't wait to actually master I can't wait to keep good at I can't wait to keep good at But isn't it like Then you have to get like the whole thing Wait, is it me changing like the color? No, I don't think so Yeah, I'm changing the color It's going to be black It's going to be black Okay, like IE, you have body filler And like metal showing So you have to trim that out Yeah, so no, you just scuff it up And then change the color And then clear it And that's it Okay, so That's fine It's cool? Yeah, cool Damn, I can't This is the only part that I haven't really like Touched based on Mechanics Welding Is there But paint and body Not there yet Can't wait to start learning more about this Okay What else? Just let it dry for now And then I'm going to go Pedazos que está ahí Y yo ahorita ya Pude a meterme a pintar Okay For a minute I mean, I've co- sola çiz O�차 So How old are you? Well I haven't had much It's up From You I Do You ¡Suscríbete al canal! Vamos a poner el regulador, un buen regulador para, me recomendamos el reguladorcito Para la presión Yeah, it's called the Fuji Spray Gun, V8 Power Shane, es de Canadá, ¿Canadiense? I don't remember exactly Ahorita la vamos a usar Okay, I'll use it right now and I'll let you know it's good enough Okay, I'll prepare you gun too I'll put everything How about it? The regulator Vamos a poner el regulador Mira, pone tu buen regulador Este regulador me lo recomendaron para subir presión y laquear la presión Me dijeron que si se acaba el aire te sigue poniendo la misma presión Vamos a probarlo a ver A ver si se hace Vamos a ver si se hace ¿Se acuerda? Vamos a poner el bol Este es el papel Este es el material ¡Suscríbete! ¡¿Con esta? ¿Está bien limpio? ¡Suscríbete! ¡Si no, no dojamos! ¿Es este oro? ¿Tu oro? I think First time ever doing it Fueron de la primera vez en esa arma, ¿eh? Sí, primera vez en esa arma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!